Hola, soy María José García, soy la Valdez Benas, formo parte de un grupo de consumo agroecológico, la General de la Puerta de Manciano, nos llamamos así. Formo parte también, soy voluntaria de una ONG llamada Justicia Alimentaria, anteriormente de TNAS y TNAS. Y bueno, os voy a contar un poquito de mi trayectoria. En 2011 comenzamos con la iniciativa del grupo de consumo, también un poco pues todo sucio de un evento tal como hoy, de plantearnos un poco pues cómo está el sistema ahora alimentario en general, en una jornada que iniciamos aquí en la Universidad Ciudad de Real, y a raíz de eso pues decidimos que teníamos que hacer algo, que teníamos que empezar a promover algún cambio. Entonces bueno, pues organizamos nuestro grupo de consumo en 2011. En octubre de ese año, inicié un viaje, yo le llamaba viaje agroecológico, por diferentes localidades de Castilla y León. Y bueno, pues un fin de semana, a Parque de las Mayuelas, no sé si lo conocéis, en ese fin de semana se organizaban unas jornadas para la biodiversidad, con diferentes charlas, un intercambio de semillas, fue algo súper bonito. Y en una de esas charlas, yo estaba aquí sentada, me senté, un hombrecillo con una barba blanca se sentó a mi lado, y una así muy entrañable, blanca, muy entrañable. Y entonces él así curioso, empecé a preguntar, ¿de dónde vienes? Yo soy María José, soy de Justicia Alimentaria, tengo un tipo de consumo, y yo, yo me llamo Pepe, y me dice, Pepe, pues ya está, ¿no? Y ya escuchamos la charla, y en una de esas, de otras charlas, ¿no? Pues apareció él, ¿no? Él dio la charla sobre biodiversidad. Entonces bueno, pues después de escucharle, me queda así como, ya lo veréis, después de... No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé. La idea surgió, mejor dicho, hace casi tres años, cuando José me contactó para intentar consensuar una postura común con los autores de él. Yo creo que pretendía, pretendía ser yo creo, o así lo entendí yo, una suerte de testamento vital, de una persona que, como os digo, que ha dedicado toda su vida a dos campos que entiende perfectamente, la ingeniería agrícola y la agricultura, y que bueno, que ha dedicado además toda su vida a un mundo, a una empresa, digamos, a una organización como Naciones Unidas, que se dedica precisamente a intentar verlo, de esta gran perspectiva, de la comunidad internacional, a nivel mundial, a nivel global, con lo cual, claro, yo enseguida entendí, que si bien yo me consideraba la persona más aplicada, pues no soy una persona especializada en cambio climático, como en ecosistemas, sistemas. Sí que era lío, yo me quería leer, es decir, yo necesitaba leer, conociendo a OPP, habiendo hablado con él anteriormente y habiendo investigado su currículum y su trabajo en la FAO, en la Organización de las Tres Unidas para la Alimentación y para la Agricultura. Con lo cual, tuve dudas, apenas tuve dudas de querer participar en el tema, más allá de que no era la investigación. Eso, convencerme, o de alguna manera reconducir la situación para que pudiéramos trabajar durante dos años en un libro que muy pronto se me reveló como algo fascinante, porque como os digo, era un tema que yo no alcanzaba a entender, comprendía, lo leía, lo leía, me preocupaba, pero yo no alcanzaba a entender la magnitud del espolio que estaba realizando el ecosistema y la responsabilidad de cada uno de nosotros en ello. Y además, lo más importante que yo creo que aporte a este libro es que no genera ninguna sensación de desesperanza, sino que hay esperanza al final, porque en realidad existe esa esperanza. Si la conciencia global y todos los individuos de la sociedad asumen la necesidad de proteger el medioambiente, efectivamente esto puede cambiar, puede ralentizarse el cambio climático y, por otro lado, dar tiempo a los avances tecnológicos y científicos a que puedan ayudar a que parte de esos terribles cambios en el ecosistema sean, digamos, controlados, o sea, tengan menor impacto en la negra existencia de la sociedad. ...sobre el hambre y el sistema agroalimentario. ¿Cómo es posible que mueran al día 35.000 personas, 13-15 millones de personas al año, 830 millones de personas que padecen hambre en el mundo, mientras hay más de 2.000 millones de personas obesas a nivel mundial, por las consecuencias de desperdicio alimentario, etcétera. Y se produzca más del 60% de alimentos de lo que necesita, de lo que se necesita para nutrir a la humanidad. ¿Qué está fallando en el sistema agroalimentario? ¿Cuáles son las causas? Y de verdad, si esto tiene solución. Bueno, permíteme antes que agradezca tanto a la Biblioteca Pública del Estado, de Ciudad Real, como, y sobre todo, Alianza por el Clima, y en general con los contactos, para que yo pueda estar presente en esta ocasión. Y dentro de la Alianza, tanto a Carmen Ciudad como a Tomás de Jal. Quiero agradecer muchísimo a ti la presentación que has hecho y, bueno, para mí deciros y agradecer al público que estéis aquí. De hecho, para mí es un honor enorme, el estar en mi ciudad natal, donde nací, donde crecí, estudié con algunos compañeros que veo aquí en Los Marianistas y, bueno, después cada uno se alejó a sus deberes, pero el corazón ha permanecido siempre aquí. Y la guía enorme que a mí, por lo menos, me conmueve y me muere, es Don Quijote. Don Quijote lucha por ideales. Ojalá hoy hubiese muchos Quijotes en el mundo, porque realmente lo que nos falta en estos momentos, tenemos muchas cosas, tenemos tecnologías maravillosas, pero nos faltan Quijotes. Nos faltan gentes que tengan la ética como norte y los ideales como norte. Por eso, para mí, me siento sumamente satisfecho de estar entre vosotros, de estar en casa y poder hablar en esta ocasión. Voy a seguir un poquito la línea marcada por María José, a quien le agradezco infinito y me alegro mucho cuando recuerdo perfectamente aquellos encuentros en Morales y después en Valdepeñas. Y tú me preguntabas, pues eso, ¿qué me mueve a escribir el libro este? Y es, bueno, mira, creo que me mueve además estar aquí, que es compartir. Compartir conocimientos, pero sobre todo compartir experiencias. Y conocimientos no solamente los académicos de los que tú has hablado, de los que habla la FAO en esa biografía mía que prepararon ellos, sino conocimientos, para mí quizás los conocimientos más importantes son los que mamé en casa, los que aprendí de mi padre agricultor y de mi madre también agricultora, con suerte, pero que participaba en todas las labores. Y quizás creo que debo decir, y quienes habéis vivido en el campo, habéis vivido del campo, conocéis el campo, sabéis que el mejor maestro que hay es el campo, es la naturaleza. Y entonces, con otras experiencias, la suerte que tuve en un momento determinado, porque estaba metido en temas de investigación y enseñanza, de irme a la FAO, me fui para seis meses a Naciones Unidas y me quedé 30 años porque me enamoré de los ideales, obviamente no de la burocracia, sí de los ideales de la FAO, me quedé 30 años, que han sido extremadamente útiles en mi formación, principalmente porque además eso me ha permitido visitar unos 130 países. Y es curioso porque, como dice, no sé lo que había visto en la película del abuelo, que dice, ¿cómo puedo yo conocerme a mí mismo? No, ¿cómo puedo...? ¿Qué es lo más importante para el hombre? Conocerte a ti mismo. ¿Y cómo puedo hacerlo? La manera más rápida dando la vuelta al mundo, dice Fernando Fernández Gómez en aquella película. Y es verdad, solamente sabes quién eres cuando te comparas con otros, cuando conoces otras culturas, cuando conoces otros antiguos. Pero sobre todo, en el momento en el que estamos ahora mismo, que es un momento sumamente delicado para el ser humano y para las especies tal como las conocemos hoy. Estos 30 años viajando me hacen pensar en lo que yo vi cuando empecé a viajar en los 70 y, digo, 30 años lanzado viajando, luego he viajado mucho menos. En los 70, que es cuando empezó, podía haber culturas distintas, mundos distintos, civilizaciones distintas, idiomas distintos, sistemas agroalimentarios completamente distintos, modos de consumir completamente distintos. Lo que veía era diversidad, diversidad cultural, diversidad política, diversidad biológica. Hoy, no hoy, ya hace 25 años, cuando yo volvía a esos países 20, 30 años después, lo que veía era un proceso vertiginoso de convergencia en la uniformidad. De pronto, todo eso había para dejar desaparecido. Había el proceso de globalización, que no es una elección, es un hecho real. Si yo puedo viajar de aquí a Australia en poco en una zona y si puedo comunicarme por internet con todos, eso es bueno, además. Pero todo eso ha llevado una cosa que no era una cosa deseada y que tiene un efecto negativo, que es una uniformización de las culturas, de las lenguas, de la diversidad biológica, de las tendencias, de las modas, de los sistemas agroalimentarios. Pongo el énfasis del sistema agroalimentario porque en estos momentos hay un único sistema que impera, que es el agroindustrial. Tiene sus bondades, pero tiene sus profundos inconvenientes también, que ha ramblado con todos los demás. Y lo peor que fue el